La primera carta a los Corintios nos ha venido acompañando durante estos últimos días. La verdad es que varios y muy sustanciosos pasajes de este documento los hemos tenido ante nuestros ojos, los hemos tenido sobre nuestro corazón. Son tantos los temas de los que trata Pablo en esta carta. La primacía del amor, la educación en los carismas, el cuidado en cuanto a la moral que debe tener la comunidad, la unidad, la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, la primacía de la sabiduría divina sobre la llamada sabiduría mundana o sabiduría humana. Todos estos son temas y muchos más que aparecen en la primera carta a los Corintios y por eso es un documento del cual nos despedimos, pero sin dejarlo, sin quitarlo de nuestra mirada. Qué importante que nosotros al llegar a estos verdaderos banquetes espirituales, Entonces, abramos nuestro apetito, abramos nuestro apetito y agradezcamos al Señor que tantísimo, tantísimo nos regala. Es que es muy abundante, realmente muy abundante lo que tenemos para recibir. Pues bien, hacia el final de esta primera carta hay todavía otro tema que interesa y ese tema es la resurrección. Sabemos que la resurrección de los muertos era un asunto absolutamente controversial o yo diría más que controversial, despreciado, descartado por la sabiduría de los paganos. Sabemos, sabemos que esto es así porque se cuenta en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo estaba predicando en Atenas y apenas llegó al asunto de la resurrección de los muertos pues ya eso se volvió risa, ya se volvió burla, ya no le creyeron más ni quisieron oírle más. Y esto es muy notable porque estas eran naciones, estos eran pueblos que estaban dispuestos a creer casi diría uno cualquier cosa. Si uno mira, por ejemplo, la mitología griega, pues ¿qué de historias no tiene esa mitología? Por decir algo, que Júpiter, un dios, supuesto dios y cabeza de dioses y jefe de dioses allá en el Olimpo se volvía casi cualquier cosa con tal de estar con aquellas mujeres que le atraían. Es decir, este era un dios bastante mujeriego y parece que esas mujeres y las pasiones que despertaban esas mujeres tenían muchísimo poder sobre este dios. Y esa clase de historias la gente pues las contaba como dato cierto, como cosa comprobada. En cambio, con la resurrección, como que no les alcanzaba la imaginación. Y sin embargo, Pablo, estando en medio de esa cultura, cultura griega, pues no se arrepiente, no echa de para atrás, más allá de las burlas, más allá de que se le considerara un tonto, un loco, un necio. Es él el que llama necios a los que creen que pueden medir el poder de Dios únicamente por el tamaño de su imaginación. Realmente lo que está diciendo Pablo en este pasaje es eso. Una vez que tú reconoces al Dios verdadero, no pretendas medir a Dios por tu mente. Porque en el fondo eso era lo que pasaba en el paganismo. Y por eso no se pueden comparar los dioses paganos con el Dios verdadero. Resulta que los dioses paganos son dioses que tienen nuestras mismas tendencias, que tienen nuestra misma forma de obrar, o por lo menos así se les presenta. Por eso fíjate, como hay tantos hombres que son mujeriegos, pues entonces Zeus, que era masculino, entonces era mujeriego también. Bien, la gran enseñanza de Pablo es, cuando te acerques al Dios verdadero, recuerda que tú eres imagen de él, no él imagen tuya. Por eso su poder va más allá de tu imaginación. Y esto vale especialmente cuando se habla de la resurrección.